Sí, un día muy feliz para mí. Hace muchos días que el club me está valorando muchísimo. Ellos querían que siguiera y yo también desde el primer momento. Estoy muy contento aquí, muy feliz. Es un club donde se trabaja muy bien y muy contento por seguir trabajando aquí y ya para encarar este nuevo reto que será esta nueva temporada. Desde el primer momento hemos tenido claro que Xavi tiene que seguir y que la primera opción es Xavi-Kaim. Estoy muy contento de que al final podemos llegar a un acuerdo y bueno, durante la semana lo hemos terminado todas las conversaciones y con el día de hoy pues muy feliz que ya tenemos entrenador. El día que tomamos la decisión que coge el equipo pues igual es convencido que Xavi tiene que ser entrenador para la temporada que viene.